¡Alegría! ¡Ya ha empezado la campaña electoral! ¡Esta vez ya no nos mienten! ¡Sus promesas cumplirán! ¡Verde, blanco, azul y rojo! ¡No sé cuál! ¡Podré elegir! ¡Corazones y dirigidos! ¡Toro un falso porvenir! ¡Ellos quieren manipular! ¡Ocultando la realidad! ¡Déjalo vivir en paz! ¡Me dan ganas de voluntad! ¡Cuánto tiempo ha pasado! ¡De las cosas no han cambiado! ¡La ambición y corrupción alimentan el descontrol! ¡Ya estamos cansados de ser y regañados! ¡Ya estamos cansados! ¡Ya estamos cansados! ¡De la mediocridad de nuestros gobernantes! ¡Ya estamos cansados! ¡Ya estamos cansados! ¡De la impunidad de adultos descarados! ¡Ya estamos cansados! ¡Ya estamos cansados! ¡Por eso gritaré hasta ser escuchados! ¡Hasta que te hartes! ¡Hasta que te largues! ¡Este canto que te traigo la parte de tu conciencia! ¡No juegues con el pueblo! ¡Que generas violencia! ¡Que no, que no, que no, que no! ¡Que no tengo paciencia! ¡Que no, que no, que no, que no! ¡Lárgate y come mierda! ¡Lárgate y come mierda! ¡Lárgate y come mierda! ¡Qué miseria! ¡Ya me han mentido! ¡Otra vez estoy perdido! ¡Sus promesas han quedado en el silencio y el olvido! ¡Lárgate y come mis amores! ¡Lávergues con mi amores! Ya estamos cansados de ser y la pula... ¡Gracias!